Yo digo, Juan, que cuando un perro ladra, señal que alguien acecha. Son positivos los perros cuando le ladran para mantenerlo a uno alerta. Juan, aparte de lograr el buen fútbol que el equipo tiene y juega, yo le diría, Juancito, use el despertador para que no se le duerma ninguno. Si todo funciona, y esta es una expresión de deseo, el campeonato de Boedo no se va. Está muy bien, comparto su deseo y vamos a hacer todo lo posible y lo que esté a nuestro alcance para darle la alegría a usted y a toda la gente de San Luis.